¿Qué tal chicos? Muy buenos días. Estamos aquí en el curso de física y estamos ahora en el tema número 6 que se llama rozamiento, ¿ok? Bueno, generalmente nosotros cuando le aplicamos fuerza a un cuerpo, por ejemplo, tenemos aquí, ¿no está bien? Y le aplicamos una fuerza, supongamos que sea pues de 40 newtons, ¿correcto? Entonces, para que esto no se mueva, tiene que ser compensada por otra fuerza en sentido opuesto, en este caso hacia la izquierda, con 40 newtons del mismo módulo. Cosa que estas dos se compensan y, bueno, bueno, diremos que el cuerpo está en equilibrio, ¿sabe? Pero comúnmente lo que nosotros hacemos es, por ejemplo, cuando usted va a empujar pues un ropero, ¿no? Digo, mira, tenemos acá un roperito, ¿ya? Y usted generalmente, ¿no? Aplica pues efectivamente pues una fuerza, ¿cierto? Y cuando le aplica pues una fuerza a usted, ¿no? A este ropero, se cuenta que el ropero a veces, muchas veces no se mueve, ¿no? Y sobre todo si tiene pues mucha ropa, qué sé yo, frazadas, aparte de que sea ropero, ¿no? Y generalmente pues no se mueve el ropero, ¿por qué? Pero, ¿por qué? Mira, si usted en este caso, mira, le aplica una fuerza por aquí, supongamos ya, chicos, 100 newtons le aplica, usted está empujando, ¿no? Y no se mueve esto, ¿no? Se supone que hay alguien que está contrarrestando aquí también con otra fuerza, ¿de cuánto? De 100. Se supone. Pero, ¿dónde? Si acá no hay nadie. Ah, entonces se supone que hay algo, chicos, aquí en la superficie, ¿ok? O sea, lo que tenemos que analizar, ¿qué cosa es? Las superficies. Hay algo en las superficies que permite que este bloque, o, claro, que sobre este ropero compense esta fuerza de 100 newtons. Entonces, algo debe pasar. Entonces, por lo tanto, chicos, miren, se hace aquí, chicos, un análisis. ¿Ya? Mira, hay un análisis aquí, miren. Mira acá justamente, mira esta, este, justamente acá está el ropero. Bueno, acá hay un bloque, ¿no? Que se le está aplicando una fuerza en esta dirección, chicos. Y lo que pasa es analizar las superficies. ¿Qué pasa con las superficies? Que son irregulares. Mira, esta será la superficie del ropero y esta será, pues, la superficie, de repente, del piso. Entonces, jóvenes, la superficie, ¿cómo viene a ser? Irregular. Presentan engranajes, ¿está bien? Y estos engranajes, cuando esto se quiere desplazar, entonces esos engranajes le ofrecen una fuerza de oposición. Y a esa fuerza de oposición nosotros le llamamos la fuerza de rozamiento. ¿Por qué surge la fuerza de rozamiento? Porque las superficies, ¿cómo vienen a ser, chicos? Irregulares, ¿ok? Debido a eso, ¿no? Si fuera liso, entonces, bueno, si fuera liso sería así. Entonces, no hay, pues, ¿no? No habría fuerza de rozamiento. Como son irregulares, ¿no? Engranan estos de aquí, chicos, ¿no? Las superficies son irregulares y surge, jóvenes, la fuerza de rozamiento, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a hablar acerca de dos fuerzas de rozamiento. Bueno, acá nos hacen, chicos, esta mención acerca de la fuerza normal, que ustedes ya, pues, conocen, ¿no? La fuerza normal, ¿no, jóvenes? La fuerza normal, que, como se grafica de la superficie de contacto y dirigido hacia dónde, hacia el bloque, ¿no? Esto ya lo hemos visto, chicos, en clases anteriores. Esa es la fuerza normal, ¿no? Bueno, acá te dice que la fuerza normal va a ser igual al peso, ¿no? Pero no, no siempre, ¿ok? No siempre. Y, jóvenes, no siempre, porque, bueno, esto es cuando no hay ninguna tensión hacia arriba, ¿no? No hay nadie jalando en este sentido, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero no siempre se va a cumplir esto, ¿ya, chicos? No siempre se va a cumplir eso, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de dos tipos de fuerzas de rozamiento. Miren, por acá, chicos, tenemos la fuerza de rozamiento estático y luego, jóvenes, tenemos la fuerza de rozamiento cinéctrico. Está bien, mira. La fuerza de rozamiento estático es cuando el cuerpo no se mueve. ¿Entiendes? Mira, el cuerpo... A ver, ¿qué dicen? Prácticamente el cuerpo está en reposo. Velocidad cero. El cuerpo se encuentra en reposo. O sea, el cuerpo está en equilibrio estático. ¿Ok? El cuerpo está en equilibrio estático. No se mueve. No se mueve. ¿Está bien? Entonces, mira, vamos a graficar por aquí, chicos. Cuando actúa la fuerza de rozamiento estático, mira. Por ejemplo, nosotros le aplicamos, jóvenes, una fuerza F, ¿ok? A este cuerpo. ¿Está bien? Y si esto, por ejemplo, no se mueve... Ah, entonces es porque está actuando la fuerza de rozamiento estático. Pero, ¿cómo? Como es una fuerza, hay que graficarla. ¿Cómo se grafica? Tangente a la superficie y en sentido contrario al posible deslizamiento. ¿Ok? En este caso, a la izquierda, ¿no? Ahí actúa la fuerza de rozamiento estático. ¿Ves? ¿Pero qué pasa con el cuerpo? No se mueve. ¿Ven, chicos? Listo, ¿ves? Así de sencillo. Por ejemplo, mira. Si esta fuerza es 30 newtons, entonces, ¿cuánto será la fuerza de rozamiento estático más? Eh, estático es 30 newtons. ¿Por qué? Porque esto tiene que compensar, pues no hay otra posibilidad. Pero, jóvenes, va a llegar un momento en el cual, pues, usted de repente incrementa, incrementa esta fuerza, ¿no? Y llega un momento en que ya comienza a moverse este bloque. Y si se comienza, y si ya comienza a moverse y ya no actúa la fuerza de rozamiento estático, no actúa otra fuerza de rozamiento que nosotros le vamos a llamar fuerza de rozamiento cinético. Entonces, significa que esta fuerza de rozamiento estático va a tener su máximo valor. Claro, en algún momento, porque ya una vez que ya se vence esa fuerza de rozamiento, entonces ya se va a mover el cuerpo. Por lo tanto, jóvenes, miren. Esta fuerza de rozamiento estático, jóvenes, también va a tener su máximo valor. ¿Ok? Tendrá, jóvenes, su máximo valor. ¿Ok? ¿Y cómo se va a calcular ese máximo valor? Ah, miren, chicos, miren. Hay que tener en cuenta que siempre la fuerza de rozamiento estático siempre es mayor que cero, pero menor o igual que la fuerza de rozamiento estático máximo. Y esta fuerza de rozamiento estático máximo se puede calcular de acuerdo al coeficiente de rozamiento. A usted, chicos, le van a dar un coeficiente de rozamiento. Puede ser, pues, 0,5, 0,35, 0,6, qué sé yo, 0,75, ¿no? Pero es una cantidad a dimensionar. Estos son ejemplos. Estos son ejemplos de coeficiente de rozamiento estático. ¿Ya? Y eso, jóvenes, lo va a multiplicar usted, ¿por quién? Por la fuerza normal. ¿Ok? Este N viene a ser, ¿quién, chicos? La fuerza normal. Si usted quiere calcular la fuerza de rozamiento estático máximo, ¿qué haces? Jóvenes, mu sub s por la fuerza normal. ¿Y cuándo actúa la fuerza de rozamiento estático máximo? Cuando ya está a punto de moverse. Repito, no se mueve, ¿ah? No se está moviendo, ¿ah? Está a punto de moverse. O también se le conoce como movimiento inminente. ¿No? Entonces, mira, movimiento inminente, a punto de moverse, está a punto de rebalar. También utilizan este tipo de conceptos, ¿no? A punto de rebalar, allí es donde actúa, chicos, la fuerza de rozamiento estático máximo. Y cómo actúa siempre en contra del posible deslizamiento, ¿ok? En contra del posible deslizamiento, ¿ok, chicos? Bueno, jóvenes, listo. Entonces, ahora hablemos de la fuerza de rozamiento cinético. Esto ya el cuerpo aquí ya se está moviendo. Entonces, mira, así se mueve. Es muy sencillo, chicos, miren. Ahí está. Ya se está moviendo. Entonces, la fuerza de rozamiento actúa, jóvenes, en sentido contrario al deslizamiento, ¿eh? Y le llamamos fuerza de rozamiento cinético, F sub K. ¿Te acuerdas? F sub K. ¿Cómo se encuentra esta fuerza de rozamiento cinético? Chicos, simplemente, otra vez, el coeficiente de rozamiento estático. ¿Qué te van a dar? Es algo parecido a esto, ¿no? Es algo parecido, ¿ya? Por la fuerza normal. ¿Ok? Acá sí no hay máximo, ¿ah? No, no. Acá solamente hay uno nomás. Fuerza de rozamiento cinético, ¿ya? Entonces, se calcula como la fuerza, el coeficiente de rozamiento cinético por la fuerza normal. Y tú te recuerdas, ¿no? ¿Quién es la fuerza normal? Esta de aquí, ¿no? Tienes que calcular por la fuerza normal, efectivamente, ¿no, muchachos? Bueno, ¿ustedes cómo se van a acordar? De repente hay una memotecnia. FUN. No te olvides de FUN. ¿Ok? Siempre. Tanto el coeficiente, la fuerza de rozamiento estático como la fuerza de rozamiento cinético, lo vas a calcular como, a ver, vamos a recordarnos como FUN. ¿Ok? Como FUN. ¿U qué cosa viene a ser? El coeficiente de rozamiento, ya sea estático o cinético. ¿Ok? ¿Y en qué cosa viene a ser? La fuerza normal. Pero vamos a acordarnos como FUN. ¿Ya, chicos? Nos recordamos como FUN. Ahora, miren. Cuando ustedes, por ejemplo, en los exámenes, chicos, miren, te entreguen así, mira. Ya, este, te entreguen de esta forma. Te van a dar coeficientes. Mira, mira. Así de esta forma, chicos. Te dan coeficientes. Así más o menos te dan. 0,5, 0,7, por ejemplo, ¿no? Entonces, te dan dos coeficientes. Y, bueno, el análisis va a requerir, bueno, identificar quién es el coeficiente de rozamiento estático o cinético. Porque acá tenemos dos coeficientes. Mira, ¿te cuéntanos? Ya, entonces, jóvenes, una notita. Chicos, una nota. ¿Qué es lo que pasa? El coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Ya? Por favor, esto es muy importante, ¿ya? Entonces, bueno, ¿quién es el mayor? 0,7. Entonces, este sería el musum S. Ese coeficiente de rozamiento estático que lo usaré aquí, ¿ves? Y este 0,5 sería el coeficiente de rozamiento cinético. Muchachos, listo, jóvenes. Entonces, no te olvides. ¿Cómo vas a calcular la fuerza de rozamiento? Como fun, ¿ok? Como, como fun, ¿ok? Siempre, ojo, chicos, miren. Siempre cuando hay rozamiento, ¿ya? Y el movimiento, por ejemplo, es así, este, horizontal. Entonces, siempre tú descompones las fuerzas verticales, ¿ok? ¿Qué pasa con las fuerzas verticales? Se anulan. O sea, las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser igual a las que van hacia dónde. Hacia arriba. ¿Por qué? Porque el movimiento es horizontal. ¿Ves? Entonces, siempre se anulan esas fuerzas perpendiculares al movimiento, ¿ya? No te olvides de eso. Siempre analiza cuando ya existe un movimiento, ¿no, chicos? Entonces, siempre analiza usted las fuerzas perpendiculares al movimiento, perpendiculares al movimiento. ¿Qué pasa con las fuerzas perpendiculares al movimiento? Se anulan. Se cancelan. ¿Ya? Se anulan entre ellas. ¿Ya, chicos? Es muy importante ese dato. Así que apúntalo, por favor. Ustedes, sobre todo, quedan en quinto de secundaria, ñañitos. ¿Ya? Entonces, miren, muchachos. Vamos a resolver algo muy práctico. ¿No, Majones? Yo te voy a dar algunos truquitos por aquí. Mira. Dicen. En la práctica dicen. Si el bloque de 2 kilogramos se encuentra apoyado sobre una superficie áspera a ambos USBs, determina el valor de la fuerza de rozamiento, ¿ok? Apoyado, dice, ¿no? Bueno, pero en este caso no hay ninguna fuerza que lo lleve hacia la derecha. A ver, muchachos, miren, chicos. O sea, miren, acá lo que vamos a graficar es el peso. Perdón. Sí, graficamos el peso. ¿No? Y el peso, jóvenes, ¿cuánto viene a ser? 20 N, ¿está bien? 20 N, ¿por qué de 2 kilogramos? Luego tenemos la fuerza normal. ¿Está bien o no? Listo. Bueno, este, no hay otra fuerza más. Pero, profe, ¿por qué no? Es que no hay, jóvenes, mira. No hay ninguna fuerza que se lo lleve hacia la derecha, pues. No hay ninguna. No hay ni una. Porque la fuerza de rozamiento, factor cuando usted, bueno, prácticamente comienza esto a empujarlo, puede ser a la derecha. Pero no hay. No hay, jóvenes, mira, no hay. Vamos a ponerlo aquí. Jóvenes, no hay. No hay, pues. Bueno, lo único que yo puedo sacar aquí es que la fuerza normal es igual a 20 N. Nada más, muchachos. ¿No? Ahora, si te dicen, por ejemplo, no, bueno, en este caso, si a mí me piden así a secanoa el valor de la fuerza de rozamiento, ¿no? Entonces, el valor de la fuerza de rozamiento, que sería la fuerza de rozamiento estático, porque no hay movimiento, sería cero, pues. Pero supongamos, si usted me dice, me piden, ¿no? Calcule el valor de la fuerza de rozamiento estático máximo. Ah, esa sería otra cosa. A ver, ¿cómo se calcula la fuerza de rozamiento estático máximo? Sería FUN. ¿Te acuerdas de FUN o no? FUN. Ya, sino que yo lo coloco así, chicos, ya. FUN. Ya, FUN, acuérdate. Ok, FUN. Entonces, fuerza de rozamiento estático máximo sería el coeficiente por la fuerza normal. Entonces, la fuerza de rozamiento estático máximo sería, ¿cuánto? MU. ¿Cuánto es MU? 0,5 por la fuerza normal. ¿Cuánto es la fuerza normal? 20 N, ¿no? ¿Y esto cuánto te sale? 10. No pregunte, ¿qué significa esto? 10 N. ¿Qué significa que la fuerza de rozamiento estático máximo sea 10 N? Ah, ¿saben lo que va a pasar? Miren, chicos, si usted le aplica una fuerza de 8 N, ¿no? No se mueve. Si usted le aplica una fuerza de 4 N, tampoco se mueve. Si usted le aplica una fuerza de 10 N aquí, entonces la fuerza de rozamiento va a ser acá. Va a ser el máximo. Y ya va a estar a punto de moverse. Pero fue una preguntita. Y si le aplico 11 N, ah, ya se mueve, ya. Ya se mueve. Porque esto solamente aguanta, ¿cuánto? 10 N nada más. ¿Te das cuenta? Eso viene a ser, muchachos. ¿Ya, chicos? Bueno, sigamos. A ver, vamos a ver aquí, mira. Vamos a ver con el número 3. Y acá, si el bloque mostrado se encuentra en reposo, mira. Si el bloque mostrado se encuentra en reposo, determina el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, miren, chicos. Bueno, si está en reposo, o sea, su velocidad, ¿cuánto viene a ser? Cero. A ver, tienes 80 a la izquierda y 50 a la derecha, ¿no? Bueno, entonces, por lógica, se debería mover, ¿no? Hacia la izquierda, ¿no? Pero, jóvenes, como tú ya sabes que se quiere ver hacia la izquierda, aquí debe actuar, ¿qué cosa? O sea, la fuerza de rozamiento. Pero, ¿qué tipo de fuerza de rozamiento? Estático, porque no se está moviendo. ¿Y cuánto tiene que ser esto? 30. Claro, bueno, ¿sí o no? Para que compense, ¿sí o no? Mira, cosas que usted suma este 30 más este 50, que van hacia la derecha, y este 80 va hacia la izquierda. 30 más 50 es 80. Y como hay 80 a la derecha y 80 a la izquierda, ¿ves? ¿Listo, jóvenes? Esa viene a ser la clase, que la fuerza de rozamiento estático en este caso sería, ¿cuánto? 30 N, ¿no? Mujones, 30 N, vamos por aquí, chicos. Mira, 4. Si el bloque que se encuentra en equilibrio determina el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, mira, parece que la fuerza de rozamiento, chicos, actúa en qué sentido? En sentido tangente a la superficie. ¿Está bien o no? O sea, horizontal, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que analizar aquí son las fuerzas horizontales. Porque eso es lo que me estáis viendo. Mira, determina la fuerza de rozamiento. Bueno, jóvenes, miren, esto está aquí me molesta, miren, chicos. O sea, esto está aquí me molesta. Hay que descomponerlo, miren. Esta fuerza hay que descomponerlo así. Y así. Ahora, usted recuerda, pues, el triangulito de 50, jóvenes. Ya acá usted tiene que manejar rápido su triangulito de 50 y 37, ¿eh? Ya, aquí, chicos, esto es 37. ¿Ves? Este es 90 grados y este es 53. Debe descomponer esto. A ver, ¿qué es lo que se hace acá? Este de acá es 50, mira. ¿Ves? Este sería 40. ¿Y esto cuánto sería? La vertical sería 30. Ahí, entonces, mira, ¿ves cómo lo coloco? Mira, esto sería 30. ¿Ves? ¿Y esto cuánto sería, chicos? 40. ¿Ven? Pero, a mí lo que... ¿Y esto qué hacemos, profesor, con el de 50? Chao, pues, ya. No me interesa. Me iré a leer de compuesto, ya. Porque me interesa el análisis en el eje vertical como en el eje horizontal. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo actúa la fuerza de rozamiento, chicos? O sea, no es cierto que tangente a la superficie. Pero tú analiza, por favor, mira. Tienes 40 a la derecha. Analiza en el eje horizontal, no más. 40 a la derecha y 30 a la izquierda. Oye, con esto se movería, pues, con seguridad a la derecha. Pero no se mueve. Entonces, ¿cómo está actuando la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto? Hacia la izquierda. ¿Ok? Porque ella se movería hacia la derecha. Entonces, actúa hacia la izquierda. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto, chicos? Esta es la fuerza de rozamiento estático. ¿Sería cuánto? 10 new points. Claro, pues, ¿no? 10 más estos 30, 40. 40 a la izquierda y 40 a la derecha se compensan. ¿Listo? Y esto de aquí, esto no me interesa. No me interesa mucho. En ese caso, ¿ya? En ese caso. Ya, chicos, lo que usted tiene que hacer es analizar las fuerzas verticales. Mira, por ejemplo, acá, mira, en el número 5, 3. Si el bloque mostrado se encuentra en reposo, se determina el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, hay que analizar más, chicos. Miren, vamos por aquí. Parece que hay que descomponer. A ver, voy a descomponerla por acá, chicos. A ver, esta fuerza de por aquí, más o menos así. ¿No? Y esta fuerza también hacia arriba. ¿No? Porque es oblicuado. Entonces, eso es lo que me está molestando. Profe, y esta de acá, esta de acá también, chicos. Miren, si no, que esta va a ir hacia la izquierda. Así, ¿no? ¿Ves? Y esto, hacia arriba, chicos. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? Entonces, necesito estas fuerzas, ¿no? Y hay que descomponerla, pues, chicos. Vamos a descomponerla. A ver, ¿qué tal si vamos con la de 60 de primero por aquí? ¿Está bien? Y vamos con la de 50 de. Ya de paso graficamos los triángulos. Chicos, ustedes tienen que ser hábiles aquí. Ya está en quinto y secundario. Ustedes, rapidito, por favor. Bueno, por acá es 53. Ya, este es 37. Ya, el de acá es 60. Acá 90 grados. Y este es 60. 60, 33. Ni hablar. Ya, listo. A ver, por favor, vamos con los valores. A ver, vamos a ir de verde. Esto vale 100. Ahí está, mira, esto vale 100. Bien, 60. Bueno, que se lo pone 30 en la mitad de la hipotenusa, que sería cuánto? 50. Y que se lo pone 60 sería 50 raíz de 3. Ya, ahora vamos con el de acá. 53, 37. Esto vale 50, dice. En que se lo pone 37 sería 30. Y el vertical sería 40. Entonces, chicos, vamos a colocar, por favor. Este sería 30. Y este sería cuánto? 40, ¿ves? Y en la verde, chicos, esto, el horizontal es 50. Y esto sería 50 raíz de 3. ¿Está bien o no? 50. Listo. ¿Y esto qué hacemos? Chao, 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 chao. ¿Ves? Se va, se va, se va. Y, bueno, para analizar la fuerza de rozamiento solamente analizo las fuerzas horizontales. Mira, a ver, las horizontales serían 30 y 50. Tenemos 50 a la izquierda y 30 a la derecha. Entonces, chicos, ¿cómo vamos a hacer esto? Ah, profe, entonces habría una fuerza, porque estos ataques quieren deslizar hacia la izquierda. La fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario al deslizamiento. ¿Ves? Ahí está la fuerza de rozamiento estático. ¿Y cuánto sería esto? 20, si no? Claro, 20. Cosa que este 20 más este 30 te da 50 a la derecha. Con este 50 a la izquierda se compensa. Y listo, juega, se acabó. Justamente piden el valor de la fuerza de rozamiento, que sería 20 newtons. Claro que es fuerza de rozamiento estático. ¿Y por qué es estático, chicos? Porque no se mueve, ¿ve? Mejor es porque no se mueve. Dice, a ver, determina el valor de la fuerza de rozamiento, ¿no? Ya, mira, determina usted el valor de la fuerza de rozamiento. Entonces, hay que hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, miren, muchachos, aquí tenemos nuestro peso. ¿Ok? Ahí está el peso. ¿Cuánto sería el peso? 20 newtons. ¿Verdad? Acá hay un punto de contacto, chicos, la fuerza normal. ¿Ok? Fuerza normal. Y, bueno, ah, mira, dice, se encuentra en reposo. Entonces, ¿qué está sucediendo, muchachos? Está sucediendo lo siguiente. Mira, que esto tendería a irse hacia abajo. Pero hay una fuerza aquí, ¿cierto? Tangente a la superficie, claro. ¿Eso quién sería? La fuerza de rozamiento estático. Esta fuerza de rozamiento estático es la que compensa a este de 20 newtons. ¿Para qué? Para que no delice hacia abajo. Por eso la superficie es áspera. Entonces, jóvenes, lógico, bueno. Bueno, lo que yo tendría es que este F, F es el igual a la fuerza normal. Como está en reposo, ya no hay otra fuerza más, pues. ¿Y qué más se cumple? La fuerza que va a la derecha es igual a la que va hacia la izquierda. ¿No? ¿Así? ¿Y qué más? La fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual a la que va hacia abajo. ¿Ves? Eso se tiene que cumplir porque está en reposo, está en equilibrio. Bueno, chicos, ¿qué fuerza va hacia arriba? La fuerza de rozamiento estático. ¿Y qué fuerza va hacia abajo? 20 newtons. Esa es la respuesta. ¿Qué mejor es? Y esa viene a ser la respuesta, ¿ya? Ahí, ahí, a ver, a ver, a ver aquí. Ya, bueno, voy a hacer una más. A ver cuando tenemos planos inclinados. Miren, chicos. Por aquí, miren. Si el bloque de 3 kg se encuentra en equilibrio, pues ya hay una para vertical a la espera y termine el valor de la fuerza de rozamiento. En este caso, la fuerza es un poco inclinada. Ya, entonces, hay que hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, chicos. El peso, ¿cuánto es el peso, por favor? 30 newtons. ¿Está bien? La fuerza normal. Ok, la fuerza normal. Aquí está, mira. Hay que descomponer esta fuerza, chicos, ¿ya? Hay que descomponer esta bolsita. Mira, vamos así. ¿Sí? Ahí está, mira. Esto vale 53. Ya, y esto vale 37. Pero si no, ¿cómo lo vamos a descomponer? Mira, esta fuerza se descompone algo así, jones. Mira, uno así. Y así. Ahí está. ¿Ves? De esa forma vamos a descomponerla. La pregunta es, ¿cuánto vale cada uno, no, chicos? Bueno, esto de acá vale 50. El que se lo pone 37 es 30. O sea, la vertical es 30 y la horizontal vale 40. Entonces, esto sería 40, ¿ves? Y esto sería, ¿cuánto, chicos? O sea, 30 newtons. ¿Y qué hacemos con este 50? Chao, chao. Listo, ¿ves? Pero ahora, mira. Vamos, ya. Listo. Ahora, vamos a analizar la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto sería la fuerza de rozamiento, chicos? Miren. Bueno, sacamos que la fuerza que va a la derecha es igual a la que va a la izquierda. Bueno, de antemano la fuerza normal vale 40. ¿Está bien? Listo. Eso ni hablar, pues, ¿no? No hay otra. Ahora, las fuerzas verticales. ¿Tienes 30 hacia abajo y tienes 30 hacia arriba, sí o no? Entonces, estas dos ya se están compensando. Profesor, ¿y la fuerza de rozamiento ahora? Sí, pero en este caso, la fuerza de rozamiento estático, que va a ser el estático, ¿no? ¿Cuánto va a ser, jóvenes? Cero, ¿no? Cero sería, pues, ¿no? La fuerza de rozamiento estático va a ser cero, muchachos. ¿Te das cuenta? Entonces, ese más o menos viene a ser, jóvenes, el análisis ahí, muchachos. ¿No, chicos? Tenemos por aquí la vueltita. Listo, chicos. Entonces, yo creo que con eso van a poder desarrollar ustedes. Miren, chicos. Ustedes van a analizar esto. Mira, la pregunta número 3, la 5. Claro que yo les voy a ayudar, ¿ya? Miren, por favor, apunten bien. De los problemas propuestos, esta es la página número 44. La 3, la 5. De la página 46. Son cuatro nomás. La 3 y la 4. ¿Ok? La 3 y la 4. De la página 46, en este caso. ¿Ya, muchachos? Ahí están. Entonces, esos problemitas, por favor. Coguenes, así que se ponen a trabajar. Y yo también les voy a ayudar, ¿no? Para poder terminar de resolver los problemitas. Bueno, muchachos, a trabajar.